Después que se conocieran las amenazas en contra de la jefa y fiscal del Ministerio Público, Telma Aldana, el presidente Jimmy Morales, en conjunto con el Ministerio de Gobernación y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, han iniciado las investigaciones correspondientes. El presidente Jimmy Morales indicó. Me parece cobarde la actitud de aquellas personas que amenazan contra la vida cuando se ven afectados sus intereses particulares. A la señora fiscal le hemos manifestado personalmente todo nuestro apoyo y moralmente tiene todo nuestro respaldo porque nos hemos unido contra la corrupción. Francisco Rivas, ministro de Gobernación, declaró que han duplicado la seguridad de la fiscalidad de su familia y que las primeras hipótesis atribuyen la responsabilidad de las mafias que han sido desarticuladas dentro del Estado. Todo el apoyo, todo el respaldo para la fiscal general, para la Comisión Internacional contra la Impunidad y decirles, pues aprovechando este espacio también a las mafias que estamos aquí, firmes, sólidos e interventables para esperarnos. Para DCATV informó Noé Pérez. Noé Pérez. Noé Pérez.